El Ministerio de Salud, la Municipalidad de Osa y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación informaron este miércoles 24 de enero a la población que los festejos realizados en el playón de Río Grande, en Térraba, ubicado en Palmar Norte, no cuenta con autorización para realizarse. Según el comunicado enviado por el Ministerio de Salud, este tipo de actividades producen contaminación por aguas residuales, desechos ordinarios, contaminación sónica e inclusive peligro para la población por presencia de cocodrilos en el río. Otro elemento que destacó Salud en su comunicado es que algunas de las playas y ríos del país son el hábitat de animales silvestres que pueden reaccionar de forma negativa cuando sienten que su territorio ha sido invadido, como por ejemplo poblaciones de cocodrilo, cocodrilo americano y lagarto amarillo. El Ministerio de Salud hizo un llamado con el fin de evitar accidentes a las personas por ataque de cocodrilos, asimismo prevenir la contaminación del ambiente en la zona del río grande de Térraba, e informaron a los comerciantes involucrados que de insistir en instalar ventas ilegales en el sitio se verán en procesos administrativos políticos e incluso legales.